No me ha dado, no me ha dado, a lo del aire, a lo del aire A lo del aire, a lo del aire A lo del aire, a lo del aire ASTIO AHHHHH Estamos bien, caemos Música 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 Ale, puta madre Hijo de la gran... ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Aquí, aquí atrás Vamos a ver, putos nazis, que sois unos nazis Me mata, eh Chilea, Chilea, vente que tira grieta, vente que tira grieta Tira, tira, tira Nah, no te puedo pillar ¡Me cago de tu puta madre! ¿Qué coño le pasa a esta gente? Puto alemán de mierda de base Es el Oblivion del Minecraft, tío, retrasada Atapas Puto mono de mier... ¿Qué coño, tío? No LOL, son dos Y te da la kill, LOL Vale, aquí ya tengo su... Spass ¿Y el otro? Ha rotado por detrás, seguramente ¿No? Ah, saca de la que se hace, 41, está guay LOL, buena Y puede rotar por atrás, eh Tiene jump pad, creo Derribado, eh ¡Pum! 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 No te quiero dar, Rosh No te quiero dar, Rosh ¡Pum! ¡Pum! Zona, no Por poco, no 700 más ¡Datehame! ¡Suscríbete! 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 a uno eh claro que tiene RPG creo bueno, buen intento, buen intento, buenisima tío sorry nada, estaba full y tenía RPG que se ha tirado gilipollas conmigo que se ha tirado gilipollas conmigo, ayuda tiene unos a pepes tío ayúdame que me va a matar estoy yendo con el geyser, estoy yendo con el geyser rebuildea, rebuildea estoy llegando, le veo picar estoy landeando en tu cabeza ya llego eh estoy 49 está blanco tengo el dejao siento gilipollas lo que viene mi vida tío voy a ir a poner el botiguín que creo que recordar que he visto joder pero ¿cuánto te la dejas? que puta madre se va a morir porque lo digo yo no suena mal cuidado no ir muy alto eh, que tu bola está tocada la peña es gilipollas tío perde deberíamos posicionarnos para que no nos jodan las bolas que un snipazo a la bola o lo que sea adiós bolas aquí arriba hay una en teoría hostia una bola hay sabemos, hijo de la gran puta cuidado gente, tenemos gente encima que no tengan el hiper pesado o algo tienen hiper pesado eh ya vi con miedo van a meterse con nuestras bolas están corriendo por aquí van a intentarlo eh, van a intentarlo le estoy oyendo bajar y con el pesado es que están muy arriba y asusta pero no, están ahí abriendo están abriendo y tal para snipear a la gente me la juego y huileo por el paquete si quieres lo tiramos y lo pillamos cuidado eh, que tiene pesado subete la bola vas full piedra ¿no? asumo si aquí tienes anguleve para ahí aquí desde donde estoy le muevo la bola ¿te ha dado? buenisima tío es que tenemos que ir primero si tenemos bola si te la rompe si te la rompe tira el pad tira el pad entra 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 por abajo por abajo voy venga vale, subo eh no no, osea bueno como quieras 30 no metete en el cubo, metete en la bola en la bola, en la bola le he dado 3 le he dado 3, le he dado 3 rompe 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 si quieres nooo me cago en tu puta dime que te das 16 muerto 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 dame un mini, dame un mini toma prepárate para ir en bola eh, prepárate para subir a la bola si si no no, la estas reviendo quizás no no no, hay que matarle hay que matarle me han dado la kill bueno, bueno, bueno prepárate, suben bola yo diré a el rift eh yo diré a rift si van a cerrar por volcán mas o menos no se caemos, eh quien cae primero y cae una torre y se le ince otra vez en greta o en paz si vamos a usar lo que tenemos donde caemos me sigues tu no? no, yo, 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 sígueme, me estas siguiendo no, estas tu arriba, como te voy a hacer ah no, 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 pues yo no, ah vale, vale te sigo, te sigo, te sigo metete, metete, te estoy siguiendo no puede ser, me he empujado vente, vente, hazte un club, hazte un club y ya vale, intenta meter peison vale, uno muerto uno aquí al lado voy contigo cuida, 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 cuida prepárate eh, que le viene a la siguiente zona el suelo, el suelo, abro el suelo eh, abro el suelo que no, que no disparan con silencio por detrás eh vamos, vamos uff, casi no me pillo vale, abre, abre, abre mantenemos, mantenemos tenemos un par todavía eh estamos bien, caemos mil ground, tengo full match mil ground, full match vale, y lanche para ver ojo el de high, mira lo que esta pasando no esta atento eh, podemos ir high hay mucha gente arriba, hay mucha gente arriba no, 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 no no me caso cae conmigo cae conmigo estoy contigo, estoy contigo venga hay un tío detrás, un tío detrás un tío, aquí hay un tío arriba tirale, tirale me tiro mini, mini, mini socios te tiro, te tiro, toma toma no me ha dado, no me ha dado a lo del aire, a lo del aire a lo del aire, a lo del aire a lo del aire a lo del aire a tierra te quedan todos los matchs, socios todos, todos los matchs, socios déjame a jugar y luego le hablamos Si te preguntan como eres y solo tienes que decir que eres bien. Cuídate arriba que tienes uno arriba eh. Va muy bien de match. Solo tienes ese ahí arriba. Dándole ahí. Tengo match para hacer retake eh. Si, si, si. Ahora, ahora, ahora. Si, si, voy a ir al retake. Baja un poco. Está muy alto eh. Da igual. No tengo otro pack, no? Tiene muchos match, tiene muchos match. Me hace presión abajo. Te lo tira. No, 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 bueno. Le ha matado. No me hace, no, no, no! No te queda. No te queda. Ni nada. Te tenemos que hacer! Buena No 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 Hala Hala Vamos coño Y bueno Es coño Buena de la escuder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!